Bueno, en Estados Unidos solamente pueden pasar una cosa como esta. ¿Qué le pasó a los muchachos? Hay un lugar, no puede ser otro que Las Vegas, donde existe un restaurante que se llama Heart Attack Grill. ¡Hala! Que en castellano... ¿Qué quiere decir? En castellano sería parrilla del ataque al corazón. Claro, ¿qué te dan a él? Toda persona que ingrese al lugar se pese en una balanza y pese de 160 kilos para arriba, come todo lo que quiera gratis. Por supuesto... ¡Atento, Benvenido! Por supuesto... ¿Pero qué? ¿Para matarse, digamos? Sí, yo creo que sí. Pero en Las Vegas, todo para matarse. Sí, sí. Atento, Rodríguez Brizuela. Claro, Juan está sacando el billete. ¡Come todo gratis! Por supuesto, de esa ensalada que está haciendo... Olvidate. Hamburguesas, papas fritas, gaseosas. Las que tienen... Sí, sí, sí. No, ni cero ni la... Así que se llama como el restaurant... Bebidas alcohólicas. Heart Attack Grill. ¡Ja! Entra para que te dé un infarto. Claro, pará. Cuando vos ingresás, tenés que ponerte una bata al estilo de la que tenés en un sanatorio. Sanatorio, para que te lleven derecho. Y las enfermeras, por las dudas, se visten con pollerita corta, veo. Corta. Bien sexy. O sea, el ataque al corazón es inminente. Pero para comer gratis tenés que pesar más de 160. Mirá, más de 160. Está bien. Bien. De la Sota dijo que con Mestre y con los intendentes del Gran Córdoba, mañana o pasado empiezan las negociaciones para hacer el vertedero, o para decirlo mejor, el preio de enterramiento sanitario de la basura. Se puso al frente de este... Bueno, porque es responsabilidad de la provincia. Correcto. A ver, muy bien. Esto lo veníamos reclamando nosotros desde, creo que desde el inicio de la gestión de Esquiareto. Sí. Cuando comenzó todo el problema acá. Que la provincia se tiene que involucrar porque es un problema provincial. Exactamente, porque allí también arrojan los desperdicios el resto de las comunidades del Gran Córdoba. Bien. Y uno de los detalles, lo primero que dijo Mestre en las sesiones, esta es la frase que va a quedar, estamos en el centro de la tormenta perfecta. Como va a decir, peor... No puede ser. Peor no puede ser. Y pidió paciencia. Después, también Julián, va a hacer el detalle, pero esta fue la primera frase que quería rescatar. Estamos en el centro de la tormenta perfecta. Perfecta. Y pidió paciencia. Paciencia. Bueno.